Vamos a analizar un poco la economía en esta campaña tan revuelta, tan distinta, tan antagónica, como venimos diciendo desde que empezamos la usina, con proyectos tan distintos. ¿Cómo me cuesta entender, digamos, cómo algunas cosas tan distintas tienen a la mitad de la población, según las encuestas de un lado y a la otra mitad del otro? Por ejemplo, la dictadura, por ejemplo, el juicio a los genocidas. ¿Cómo puede ser que la mitad de la gente crea que eso no importa? No sé, bueno. Vamos a meternos en la economía, que es más sencillo que interpretar, o no, que interpretar algunas conductas humanas. Vamos ya mismo a hablar con Federico Glustein, que es economista, siempre nos atiende amablemente. Vamos a conversar con él de esta economía preelectoral y también después, cuando ya tengamos nuevo presidente. Federico Néstor Sula, ¿cómo estás? Buenos días, Néstor. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Federico, aquí estaba viendo, quería consultarte esto, que según quien lo diga o a quien le convenga decirlo, si el dólar baja 5 pesos es porque el mercado banca a masa, y si el dólar sube 5 pesos, el mercado está bancando miléis. Bien, en el medio me imagino que hay un montón de gente intentando hacer negocios, porque necesita hacer negocios y generar plata. ¿Cómo es esta interpretación, por ejemplo, de que si el dólar se mueve un poquito para arriba banca miléis y si un poquito para abajo banca masa? El mercado, ¿no? Bueno, primero lo que te tengo para decir, Néstor, es que parte de tu análisis inicial se refleja. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, las encuestas no dan un ganador claro. Sin embargo, cuando terminaron las PASO pensaban que el ganador iba a ser miléis, y cuando terminó la primera vuelta pensaron que iba a ser masa. ¿Por qué aclaro esto? Hay dos proyectos de economía. Uno que presenta la dolarización y el otro que presenta un intento de volver a un peso más fortalecido. En eso, el mercado hace lecturas. ¿Cómo lecturas? Bueno, analiza en base a si este gana las elecciones, si este es el que va a ser el presidente, va a ir la economía por este lado. Y si este otro es el que gana las elecciones, la economía va a ir por este otro lado. Entonces, pos PASO, cuando se vio que Milley salió primero, uno que tiende a pensar que el que va primero en las elecciones tiene un caudal de crecimiento muy fuerte, entonces la propuesta económica de ese candidato se va a poder llevar a cabo. Entonces, lo que vimos desde las PASO hasta las generales, es una suba de las cotizaciones del dólar, producto que Milley propone una dolarización. Por lo tanto, el dólar se pasa a demandar más. Y por ende, cuando sube la demanda de un bien, sube su precio. Ahora bien, ¿qué pasó? Bueno, el resultado de las generales dio una sorpresa muy grande, y por lo tanto, ese proyecto dolarizador se puso en stand-by y se pasó a una moneda, que es el peso, con intenciones de ser fortalecida con la victoria de masa. Por lo tanto, el mercado dijo, no, pará, no me sirve tener el dólar tan alto, porque claramente no va a haber una convalidación de una demanda mayor de dólares, sino que va a haber una demanda mayor de pesos y un fortalecimiento de esta moneda. Por eso es que hasta las dos primeras semanas de post-elecciones generales, se vio una caída fuerte de todas las cotizaciones y una suba en la demanda de pesos. Ahora, lo que vimos esta semana que terminó, inclusive con el viernes de ayer, vimos que el blue subió de vuelta fuertemente, cerrando en 960 pesos, los financieros también subiendo, y eso también porque las encuestas que se están publicando en los distintos medios de comunicación dan un relativo escenario de paridad. Por lo tanto, cuando hay una incertidumbre, generalmente la gente se tiende a reflejar en cuanto a la moneda más segura o la forma de inversión más segura, y la inversión más segura es en estos momentos el dólar. ¿Por qué? Porque la inflación es muy alta, porque hay incertidumbre, porque hay muchos pesos circulando, entonces vuelve a aumentar la demanda del dólar y vuelve a subir. Está muy bien, muy buena explicación. Ahora, ¿qué es lo que genera Federico la incertidumbre? ¿Cada uno de los candidatos por sí también genera incertidumbre o el escenario de empate es la incertidumbre? ¿Dónde está la mayor incertidumbre para el mercado? ¿En el escenario de empate o los candidatos individualmente también hay incertidumbre? ¿Por ellos mismos, por lo que son, o por lo que representan, o por lo que pueden ser a futuro? Yo creo que, a ver, cuando uno no sabe lo que va a pasar a futuro, eso genera incertidumbre. No solamente en la economía, sino en muchas instancias de la vida. Por lo tanto, cuando uno no ve lo que va a pasar, trata de actuar en consecuencia de eso. Yo creo que los planes económicos de ambos candidatos están expuestos. Por un lado, creo que lo de masa se ve en la gestión actual, es decir, el resultado económico se está viendo ahora de la mayoría de las medidas, y Milley, con su plan dolarizador y privatizador y demás, no se ve porque claramente no ha gobernado Milley, pero sí el mercado ve que en base a las propuestas y a la plataforma electoral se va a llevar de unas determinadas condiciones. Digamos, la incertidumbre primero está en no saber cuál es el resultado electoral. Por ende, ¿dónde me cubro yo? ¿Dónde voy a invertir mi plata? ¿O dónde me voy a cubrir para evitar perder dinero? Eso es lo primero que piensa el mercado. Y después, en base a, obviamente, encuestas, en base a, si queremos más bien, perspectivas de futuro, es que también, digamos, no es lo mismo, como bien vos decías al principio, Massa y Milley tienen dos planes casi opuestos en términos económicos. Exactamente. Digamos, no es como por ahí uno podría pensar, no sé, si hubiésemos estado en un balotage entre Larreta y Massa, o entre Bullrich y Milley, bueno, ahí hubiese sido distinta la perspectiva. Ahora, con dos polos tan opuestos, el mercado no sabe para dónde mirar, porque es día tras día, semana tras semana, ver las distintas encuestas y ver que tampoco es que hay una posición tan clara, porque recordemos que la diferencia electoral fue amplia, porque siete puntos es bastante, pero los que definen la elección eran probablemente tan anti-uno como anti-otro. Entonces, es muy difícil pensar. Si hubiese llegado por ahí otros partidos políticos, hubiera estado mucho más clara la situación. Pero con estos dos polos, el mercado dice, y yo no sé para dónde voy a disparar. Y algunos activos se valorizan, otros se desvalorizan. Por ejemplo, uno piensa en el dólar futuro, que es algo que el mercado utiliza mucho para pensar hacia adelante la economía, y había bajado fuerte, ahora volvió a subir levemente. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a devaluar? ¿No se va a devaluar? ¿Qué va a pasar con la inflación? Pero no a un año, a diciembre. La incertidumbre es a diciembre a esta altura. Claro, claro. Ahora, una inflación que el gobierno intenta controlar, a veces sí, a veces no, un rato sí, un rato no. Pareció que la controlaba un poquito. Ahora tuvo que tocar precios justos. Dicen que puede haber algún rebote en noviembre por haber tocado precios justos. El escenario postelectoral. ¿Puede ser inflacionario? Dolarizar, algunos lo tildan, algunos especialistas lo tildan de riesgo hiperinflacionario. Intentarlo de realizar puede ser un riesgo hiperinflacionario. Pero si no fuera a dolarizar, o sea, que no ganara Mirai, ganara Massa, el escenario inflacionario, hasta tanto Massa no controla el gasto público como viene prometiendo que va a controlar, también vamos a seguir en un escenario inflacionario. Sí, totalmente. Primero, como vos decís, hay que, gane quien gane, hay que empezar a mostrar al conjunto de la población una intención manifiesta y rotunda de baja de gasto público y menor emisión monetaria. Con eso podemos empezar a vislumbrar una senda hacia menos inflación. Porque hoy, ¿qué tenemos? Tenemos, si bien puede ser que haya bajado unas décimas la inflación respecto al mes anterior, la inflación de 10 puntos, 9 puntos y medio, es muy alta, es recontra alta. Y eso genera una inercia para el mes siguiente. Es una base que te dice, bueno, a partir de acá es la inflación, el mes que viene va a ser más alta. Entonces, noviembre y diciembre vamos a tener meses de muy alta inflación. Muy alta inflación. Y para corregir algunos desbarajustes, gane quien gane va a tener que hacer algunas cuestiones. Por ejemplo, obviamente, si gana Milley, como viene diciendo, la intención es dolarizar lo más rápido posible. Eso sí va a generar probablemente una hiperinflación, porque el dólar de cambio esté por arriba de los 2.300 pesos, porque no hay dólares suficientes para dolarizar. Eso como primera media. Ahora bien, si gana Massa, Massa hizo medidas económicas para tratar de atraer votantes que van a impactar económicamente en diciembre y en enero. Por lo tanto, puede haber una aceleración de inflación. Además, en diciembre la gente consume más. Está el aguinaldo. Eso genera también más movimiento de dinero. Ese movimiento de dinero genera inflación también. Con lo cual, vamos a tener un escenario inflacionario. Y creo yo, desde mi punto de vista, que si bien Massa no lo dice, creo que en enero vamos a tener una devaluación. Primero porque lo pide el Fondo Monetario, pero además porque las deudas con los importadores son muy altas. Es la más alta de la historia. Entonces, el dólar a 350 es insostenible. Y muchos de los sectores importadores importan a 350 pesos. Con lo cual, vamos a tener que devaluar para evitar que se siga necesitando de ese dólar y que ese dólar sea barato. Pero además, para alinear los tipos de cambio. Hoy tenés el dólar bolsa, que está a un precio. El blue, que está a otro. El dólar ahorro, que está barato. Yo creo que Massa va a tender a, si queremos, a dos tipos de cambio. Un dólar oficial, más cerca de 450 pesos. Y un dólar libre, si queremos, más cerca de 800 pesos. 850, que sería el dólar de equilibrio de mercado. Que la idea sería que el que quiere ahorrar en dólares puede ahorrar en dólares. El que quiere comprar dólares por diversos motivos puede comprar ahí. Porque hoy estas diversas cantidades de dólares hace un descalabro total en cuestiones de dólar. Y además, con un dólar tan atrasado, a 350, es imposible seguir sosteniendo el ritmo económico como está hoy. Correcto. Bueno, y ahora te pido que me cuentes las charlas de café, los after office, las reuniones de ustedes, los economistas. ¿Qué están viendo? ¿Qué ven? ¿Qué candidato ven más perfilado? ¿Qué candidato creen o ven ustedes que les parece más serio o más seguro para la Argentina? ¿Qué ven ustedes en sus charlas, en las charlas de economistas? ¿Qué están viendo? Lo primero que vemos, a decir la verdad, es una cuestión más política y económica. Y es el avance, si queremos, de Mauricio Macri en el armado de Javier Millet. Y eso repercute también en la propuesta, ¿no? Millet ha suavizado, si queremos, su propuesta económica para tratar de atraer votos más, si queremos, a la centro-derecha, porque los de derecha, extrema derecha, ya los tiene. Entonces creo que ahí intenta ganar votos de Schiaretti, de Juntos por el Cambio. Y con Macri y el referente Juntos por el Cambio, vemos que hay una intencionalidad de, bueno, traer para ese molino. Después lo que uno ve también es que, a nivel económico, del otro lado, vemos que a Massa no le está yendo tan mal en cuestiones del derrotero electoral. Vemos que, a pesar de todo, hay una merma inflacionaria, no tan notoria como hubiese deseado, pero sí hay una merma. Hay una mejora, si queremos, en el nivel de consumo. Pero lo malo que vemos ahí es que la industria y la construcción se han caído. Hay ciertos sectores que están lamentablemente caídos para Massa. Entonces, toda la base, si queremos, de crecimiento económico que él tenía que prever para llegar al balotaje un poco más cómodo, no se está dando. Yo lo que veo, inclusive lo hemos hablado con colegas, es que se va a definir en detalles, en que ninguno nos pise el palito, y en el bolsillo. Argentina es un país que vota mucho con el bolsillo. Lo hemos visto en el 2019, lo hemos visto en el 2015, lo hemos visto en el 2011, lo hemos visto en el 2007. Todas las elecciones donde el oficialismo tenía una clase media y media baja, si queremos, con un poder de compra menor, perdió el oficialismo. Ahora bien, en esta elección particular, donde hay un balotaje entre dos modelos contrapuestos, uno dice, bueno, por ahí la clase media está perdiendo un poco, pero la propuesta de Milley no lo seduce para nada, entonces no va a votar a Milley. Y por otro lado, vemos también una clase popular que ha perdido mucho, sobre todo aquellos sectores no formales, aquellos que tienen un empleo informal y demás, que no ven en este gobierno ningún tipo de salida, y que a pesar de que por ahí la propuesta de Milley no es lo más atractivo de todas, lo apoyan por ser lo nuevo. Creo que por lo que vemos, eso va a estar muy reflejado en el balotaje, por eso es que va a ser tan pareja la elección. Exactamente. Bueno, Federico Blustein, economista, como siempre, muchísimas gracias, buen fin de semana, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, Néstor, por la invitación y buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Federico Blustein, economista,